El militante de Morena, Milton Eloir López, mencionó que esta aprobación del 66% para el presidente de la República es uno de los indicadores más altos desde el 2020, lo que deja en claro la aceptación que la gente tiene hacia Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho este indicador, esta encuesta que publica el financiero al día de hoy, marca uno de los números más altos desde el 2020, cuando tenía el 65% de la aceptación y que luego del triunfo de la compañera Claudia Sheinbaum ha ido en ascenso. Yo creo que la gente está muy contenta con el compañero presidente, hoy se cumplen precisamente seis años prácticamente de la gesta heroica, si lo pudiéramos llamar así, con muy bombantes palabras. La verdad, la gente está muy satisfecha con el desempeño de esta cuarta transformación y con un gran cariño al presidente Andrés Manuel López Obrador. En tal sentido, el militante de Morena celebró que esta aceptación al fin del sexenio es completamente difícil, ya que la expectativa ciudadana se reduce conforme pasan los años de gobierno, por lo que hoy se podría hablar de que Andrés Manuel López Obrador es un presidente bien evaluado, querido y respaldado por su pueblo. Un presidente que empezó en 80% según esta encuesta del financiero, pues actualmente con 66% podemos hablar de un presidente sumamente bien evaluado, querido y respaldado por su pueblo. Y mira, hoy por ejemplo la compañera Claudia en el mensaje hoy de aniversario proponía que este día pueda ser nombrado con algún adjetivo, precisamente el día de la revolución de las conciencias fue uno de ellos. López Córdoba terminó por destacar que ante estos seis años de transformación y del reconocimiento al trabajo hecho por el presidente de la República, hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum propuso nombrar este primero de julio como el día de la revolución de las conciencias. Precisamente es lo que se logró con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, de desmentir muchas cosas que decían otros gobernantes. Oye, vamos a darle pensión a adultos mayores universal. No, no se puede porque es mucho dinero. Y se logró. Hay que darle becas a los estudiantes que no estudian ni trabajan, a los jóvenes. No, no se puede. Y se logró. Pensión para discapacitados, pensión. Ahora vendrá la pensión para los niños. Y son temas que durante muchos años se dijo que no se podía, que tenía que darse el dinero a los de arriba para que chorrera hacia abajo. Y nunca lo veíamos llegar. Con la llegada de Andrés Manuel fue que los recursos que existían se dieran a los de abajo. Con imágenes de Joel Favela, reportó Paranoti Gran TV, Pamela Estrada.